Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar las mejores saladics del mundo porque las vamos a hacer en casa. Una receta muy fácil y quedan unas saladics espectaculares, así que arranquemos. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un pote de queso crema del sabor que ustedes elijan, el que más les guste. En esta ocasión yo estoy utilizando un pote de queso crema sabor jamón, al cual lo voy a poner dentro de un bowl. Si el pote de queso crema que ustedes eligieron tiene 190 gramos, como es el que estoy utilizando yo, van a poner 190 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. O sea que tenemos que tener el mismo peso que tiene nuestro queso crema en harina. Y estos van a ser los únicos dos ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Ahora vamos a unir el queso crema con la harina y vamos a formar un bollo. Mientras yo me quedo formando el bollo, acá arriba te voy a dejar unos enlaces de unas recetas que estoy segura que te van a gustar. En el canal hay unas galletitas de queso y aceitunas que quedan espectaculares. Si sos amante del queso, en el canal hay unos grisines de queso que quedan buenísimos. Y si no, te podés preparar estos chipá sin huevo y sin manteca que te aseguro que te van a encantar. Cuando tengamos el bollo bien formado lo vamos a pasar a la mesada y con un palo de amasar lo vamos a estirar bien, bien finito. Si te gustó este video te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuanto más finito estiremos la masa, más finitas van a quedar las saladiques y más crocantes van a salir. Así que vamos a estirar esta masa bien, bien finita. Una vez que tengamos la masa estirada bien finita, vamos a cortar tiras. Cuando ya tengamos las tiras hechas vamos a cortar triangulitos. Si te gusta el queso, en el canal hay unos escones de queso que quedan buenísimos. Y si no, te podés preparar estos grisines con albahaca disecada que quedan espectaculares. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. A los sobrantes de masa los vamos a unir, vamos a estirar la masa y vamos a seguir cortando más saladiques. A los triangulitos los vamos a poner en una placa aceitada, a penitas vamos a dejar un poquitito de espacio entre unos y otros. Todo esto se va a ir a cocinar a un horno precalentado a 200 grados por alrededor de unos 7 a unos 10 minutos. Y si quieren que les queden doraditas de los dos lados, esperan hasta que se doran de un lado, sacan la bandeja del horno, las dan vuelta y las cocinan del otro lado hasta que estén súper súper doraditas. Así de fácil ya tenemos nuestras saladiques caseras, díganme si no fue una receta extra fácil de preparar. Así que espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva. Chau chau.